increíbles, la Autovía dos Mares, la Ronda Arco Sur de la Vanilla de Santander, Solares Torralavega, Aguilar Burgos. El licitar incluso antes de que se acabara este año, como me prometió el AVE con Bilbao, el compromiso de licitar también este año el tramo de Alar del Rey, Palencia, de tal manera que yo no puedo decir otra cosa, que estoy encantado con él y naturalmente que yo le voy a votar, eso es evidente. José Luis, aquí ya sabes que te quiero muchísimo y te doy la bienvenida. Hay anchoas. Quiero darle las gracias por su colaboración, por su cariño y por las anchoas. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. ¿Ya lo han visto, amigos? ¿Han visto lo que es la prostitución de la política? Pues este vídeo es un ejemplo. Después del capítulo de los trenes que no caben por los túneles, pues hay que hacer memoria y hay que ver de dónde vienen unos y dónde vienen otros. Y el señor Revilla, que es un caciquillo de tres al cuarto, pues está gobernando, siempre favoreciendo a un partido socialista que perjudica a Cantabria y que perjudica al resto de España. Pero mientras le mantengan en el poder, pues él hace las gracietas de turno, mientras los amigos de Cantabria, pues viven unas circunstancias muy precarias ante un inecto, ante un sinvergüenza como es el señor Revilla. Hoy tenemos que hablar de muchísimas más cosas. Tenemos que hablar de la ley trans. Luego les vamos a relatar cómo va a ser esa ley. Atención amigos, todos aquellos que quieran vulnerar la ley de ideología de género, que sepan que a los cuatro meses se pueden convertir en mujeres y tener los mismos derechos que las mujeres. Y por lo tanto la ley de ideología de género, pues quedará solo perjudicando, discriminando solo a los hombres. También hablaremos de la ley de las bestias, de la ley animalista que han aprobado estos salvajes, donde le dan más derechos a las ratas que a los seres humanos. Hay algunas políticas o algunos políticos que lógicamente tienen que legislar para favorecer a la familia. Es evidente. Y claro, la familia como es así, pues al final se legisla a favor de la familia, aunque se legisle en contra de los seres humanos. Pero ya lo vamos viendo poco a poco con este gobierno. Un gobierno que gobierna para las bestias, que legisla para las bestias, y cómo no, que legisla para los violadores. Esos violadores que están saliendo en cascada, un día sí y día también, de las cárceles, y que además una ley del sí o sí, que va a beneficiar de una u otra forma a prácticamente 4.000 personas que están en las cárceles. Porque, amigos, aunque se cambie la ley, o se reforme lo que son las penas, le seguirán beneficiando a las personas que ya están en prisión. Es una ley que hay que derogar, que hay que quitar de medio sí o sí, porque es una ley que perjudica claramente a la sociedad, a las mujeres, que las deja desprotegidas. Y yo me hago la siguiente pregunta. Cuando estos violadores salgan de la cárcel y violen a otra mujer, ¿quién será el responsable, Irene Montero? ¿Quién será el responsable, señora Rosel? ¿Quién será el responsable, señor Sánchez? Porque los responsables políticos de que pase todo esto son ustedes. Y habrá que ver si tienen responsabilidad legal. Porque esto es lo que pasa cuando gobiernan ineptos, inútiles y sectarios, que pretenden hacer del Código Penal un código ideológico. Un código para que se castigue al hombre por ser hombre y mientras al violador, al que comete el delito, se le rebaja las penas. Y eso es lo que pasa cuando la ideología de género se mete en los códigos penales. Cuando hacen, como decían, leyes feministas. Pues estas leyes feministas son unas leyes que atacan al hombre directamente mientras que benefician al violador y al violador delincuente. Pero esto es lo que tenemos en este país. Tendremos que hablar también de cómo el Barcelona pagaba al número 2 de los árbitros para hacer sus artimañas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Barcelona estuvo dos años sin recibir un penalti? Pues ya saben por qué. Porque el número 2 de los árbitros recibía ingentes cantidades de dinero del FC Barcelona. Esto supondrá, si se aplica la ley en España, si hay ley de España, que el Barcelona tenga que bajar a segunda B. También vamos a hablar, cómo no, del caso Dani Alves y de todas las novedades que están saliendo y sobre todo de ese sumario que ha sido filtrado. Y cómo no, vamos a hablar de los testaferros de Podemos. Atención que el pollo Carvajal está pillando y están saliendo a la luz los testaferros de Podemos, los que utilizaban para la financiación supuestamente ilegal. Y hablaremos también del terror de Moncloa. Atención del terror de Moncloa y de Pedro Sánchez ante la llegada de los hombres de negro. Está Moncloa que trina. Atención a esta noticia, amigos, porque puede que los fondos europeos no vengan más a España tras el desastre de la gestión. No se sabe en qué se han gastado los fondos y los europeos quieren pedir las cuentas. Y las cuentas, como siempre, con el Partido Socialista no salen. Y como siempre les digo, si quieren empezar conmigo la rebelión, pues acompáñenme, porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará en el programa de hoy José Antonio Vera. Vámonos, no podía faltar nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Señor Rocafort, para hablarnos de esas nacionalizaciones que está haciendo de forma fraudulenta el gobierno, junto a nuestro abogado de cabecera, José Vázquez, junto a estará también Javier Ciriani, para hablarnos del caso de la señora Presley y su ex-marido. El premio Nobel. Amigos, recordarles que nos pueden ver en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en diferentes sitios de España, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y, como no, YouTube. Desde aquí, como siempre, a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra guerrera Mari Carmen y a su guerrero, les mandamos un fuerte abrazo. Recordarles que en www.patreon.com barra distrito tendrán también información de la cadena, extra de la cadena, y además pueden colaborar con todos nosotros. Y decirles que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pueden ir a la tienda de ese teléfono y descargarse la aplicación, tanto para Android como para Apple. Si tienen un Smart TV de Sony LG, con tecnología Google, Google TV, Android TV, pues hacen exactamente lo mismo. Se van al Counter Store y se lo bajan. Y, como no, aquellos que no son Smart TV inteligente, pues se compran un Fight TV que sea compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, tenemos un Roku. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar, amigos. Le decía que se ha aprobado una ley de protección animal, dicen. Yo creo que es la ley de las bestias. Las leyes de las bestias. Y cuando las bestias tienen más derechos que los seres humanos, pues, lógicamente, uno empieza a pensar que quien elegirla tiene más relación con las bestias que los seres humanos. Eso lo decíamos. A las ratas hay que tratarlas como uno más de la familia. Esa es la realidad. Y hay algunos políticos, pues, que como se identifican con las ratas, pues, hacen leyes a favor de las ratas. Y como se ven, se contradicen con los seres humanos, pues, lógicamente, hacen leyes contra los seres humanos. Y esto es lo que está pasando en este país. Es el mundo al revés. Las ratas al poder y las personas de bien, pues, lógicamente, a sufrir las consecuencias de las ratas y de la legislación que beneficia a las ratas. Y yo creo que a buen entendedor pocas palabras basta. Y permítame hacer todo este juego de palabras. Porque es que tenemos que ver, amigos, que no solo se ha aprobado una ley de las bestias, una ley animalista, sino el tema del aborto. Que dicen que es un derecho. Y yo digo que no es un derecho. Y aunque estés a favor del aborto, la legislación española ni siquiera lo reconoce como un derecho. Y la prueba es que, por ejemplo, un feto viable a partir de 25 semanas no se puede abortar. Por lo tanto, no es un derecho el aborto. Además, que a las 22 semanas ese feto también es viable y cumple los requisitos técnicos. Pero ya que no es que sea un derecho, es que es una aberración. ¿Qué quiero decir esto? Cuando una persona compara a un no nacido, lo compara con otra parte de su cuerpo, como si tuviera un grano, como si tuviera un quiste, o con su brazo o su mano, pues lógicamente, de nuevo, de nuevo, es el gobierno de las bestias, de los animales. Porque, claro, cuando nace una vida en el cuerpo de una mujer, efectivamente, esa vida tiene una serie de derechos. Desde derechos de herencia, con el no naciturus, o a derechos, imaginemos, si un hombre agrede o una mujer agrede a una mujer embalazada, el Código Penal le hace penas contra la mujer y si daña el feto, también. Por lo tanto, ¿por qué estamos diciendo que abortar es un derecho? Cuando lo que es, es una auténtica desgracia. Y lo que se tendría que hacer son leyes para beneficiar la maternidad. Porque España, que yo sepa, está sufriendo un auténtico invierno generacional y de nacimientos. Y es uno de los países donde la población es más vieja del mundo, junto a Japón. Pero, mientras tanto, mientras tanto, se van rebajando las penas a los violadores. Mientras se rebajan las penas a los violadores, se habla de la dimensión del agujero de la ley del solo sí, es sí. Y la dimensión del agujero, yo creo que todavía no lo hemos calculado. Los españoles todavía no lo hemos calculado. Hay que recordar, hay que recordar que cuando se aplicó la doctrina Parot y salieron todos esos animales a la calle, todos esos violadores, me parece que el 100% volvieron a reedicidir. Hay que recordar que la mayoría de los depredadores sexuales de los abusadores sexuales de los violadores suelen reincidir, reincidir. Señora Montero, señora Rosel, señor Sánchez, ¿saben lo que significa la palabra reincidir? ¿Saben lo que significa alguna de las palabras que ustedes repiten como un loro, como el conejito de Duracell, pero que no tienen ni idea ni de lo que significa? Pues, toda la chusma que ustedes están sacando, rebajando las penas, volverán a reincidir y por lo tanto volverán a violar a las mujeres y esas mujeres que son, que serán repetidamente violadas por la gente que ustedes sacan de la calle, esas mujeres tendrán que ir contra ustedes y la sociedad española nunca tendrá que pedir perdón, nunca le tendrá que perdonar a estas ineptas, a estas ineptas que tenemos que soportar sus andeces día y noche, la tontería del patriarcado, miren las consecuencias de hacer caso a estos engendros de la política, a esta gente que nunca tenía que haber llegado al poder, que nunca tenía que haber llegado a los medios de comunicación, que cuando llegan al poder tenemos consecuencias tan lamentables como esta, no solo que estén arruinando el país, sino que ponen en peligro a todas las mujeres de España, las que iban, se llena la boca con las mujeres, las mujeres, vosotros, vosotros, si es que claro, si es que, claro que tienen que hacer leyes animalistas y si una rata tiene más derecho que un hombre, si es que si ustedes ven a la mayoría de las feminazis se parecen más a determinados animales que corren por las casas y que comen grano que a los seres humanos, claro que tienen que protegerlas, pero esto es una realidad, amigos, en la cual todos nosotros tenemos que despertar, porque no es cuestión de cambiar las penas, si es que la ley es mala de principio a fin, porque es una ley que adoctrina, una ley sectaria y una ley que aplica en ideología de género y mientras a los violadores lo sueltan a las calles, ¿sabes lo que hacen? Criminalizar a los hombres y muchos hombres van a ir a cárcel por violación, por falsas denuncias, porque el principio de inocencia va a desaparecer. Y mientras tanto tenemos la ley trans, le voy a dar un repaso muy, muy rápido, dice, ¿qué es lo que dice esta ley? Pues libre determinación de género. Ustedes en cuatro meses sin testigos y sin ningún informe médico pueden decir que son mujeres o hombres o lo que sea, porque ahora se han creado 200 géneros diferentes. Dicen que los menores podrán cambiar de sexualidad. Ustedes se imaginan a un niño de 12 años cambiando de sexualidad, aún no de 16. Ustedes se acuerdan cuando tenían 16 años. Pero es que lo peor de todo es que estas personas, y luego lo veremos, si quieren cambiar y que tengan terapias alternativas, no pueden, son condenados, pero vamos a seguir. Se prohíben las terapias de conversión. O sea, de conversión. O sea, yo no puedo hacer una terapia de conversión hacia una mujer, pero si me arrepiento y quiero volver a ser un hombre, no puedo, porque, hombre, ¿dónde está la libertad? Hay que llevarlos a todo el mundo donde nosotros creemos, a ese destrinamiento y a esa situación que nosotros siempre queremos. Seguimos. Las personas trans tendrán acceso a la maternidad asistida. Otra cosa, lógicamente, adoctrinamiento de la diversidad LGTBI en las aulas. Los trans entrarán en los convenios colectivos. Un elemento más de discriminación, amigos, porque los convenios colectivos lo que hacen es el principio de igualdad entre hombres y mujeres. No hay que hacer un apartado especial a una persona trans. Yo he contratado personas transsexuales y lo que hacía era aplicarle el convenio colectivo. Me daba lo mismo que fuera hombre, mujer o lo que fuera. Se le trataba con la dignidad que se merece todas las personas y por supuesto no se le trataba de forma diferente. Y aquí lo pueden decir ellos que son testigos como nos tratamos. Puede haber multas de 150.000 euros al discriminar al colectivo. Toma ya. O sea, a mí me pueden discriminar y no va a haber ninguna multa. Pero si soy un trans y me discriminan, multa de 150.000 euros. Y se legislan también a las personas intersexuales. ¿Saben lo que son las personas intersexuales? Pues aquellas personas que no se identifican con su cuerpo. Y lo voy a repetir, la mayoría de las feminazis que se identifican su cuerpo se identifican más que con una persona que con un botijo. En definitiva, amigos, las personas trans podrán participar en las competiciones deportivas con su nueva sexualidad y además irán al módulo de la cárcel que corresponda con su sexualidad. Pero, esto son cosas de Podemos. Estos son cosas las consecuencias del señor Sánchez. Esto, hasta las feministas están en contra de esto. Son leyes que son auténticos abortos legislativos y nunca mejor dicho. Son basura legislativa, diarrea legislativa que están llegando a nuestro Código Penal. El señor Sánchez que está reformando el Código Penal, es el gran reformador del Código Penal metiendo leyes que no benefician a nadie. ¿Por qué? Leyes como la ley trans que tenían falta de ortografía, de redacción, de todo tipo. Pero, ¿cómo se puede dejar legislar a unas personas que tienen problemas mentales o no los tienen pero lo único que pretenden es comprarse chalés o áticos contando milongas a la gente y luego todas las que salen y la apoyan pues son chiringuitos que se van formando y que ese pequeño minúsculo grupo esté condicionando a una nación de 47 millones de habitantes? Esto es el colmo. Pero estamos en un país donde los políticos pues utilizan la política de forma general ¿para qué? Para beneficiarse de su cargo. Y aquí lo vemos. ¿Se acuerdan cómo estaba Yolanda Díaz? De que parecía una por diosera. Llega la política y ahora parece la Nancy. Se quita las gafas y viene un sirviente a cogerle las gafas. Cuando estaba fuera de la política ¿qué es lo que teníamos? Teníamos pues que parecía una persona que iba recogiendo cartones por la calle. En definitiva amigos como siempre le digo que no les engañen los políticos casposos y los políticos de tercera porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? Ya lo saben todos ustedes en estar bien informados. Y amigos vamos a continuar y vamos a seguirles contando las tropelías de este gobierno de chiquilicuatres de torcebotas de palanganos y como no tenemos que leer la siguiente noticia dice las nacionalizaciones masivas de Jot son nulas según los juristas y yo me pregunto ¿qué nacionalizaciones masivas están haciendo estos elementos del gobierno? Pues para respondernos sobre ello tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches Don Guillermo ¿cómo está usted? Muy buenas noches querido amigo encantado de estar en tu programa Guillermo ¿qué está pasando con esas nacionalizaciones masivas utilizando la ley de memoria democrática y sobre todo el tema de los exiliados que al parecer están nacionalizándolos de una forma masiva sobre todo para intentar comprar votos ¿no? Absolutamente absolutamente la verdad es que es una chapuza legislativa la que está llevando este gobierno a la altura de la ley del sol sí es sí y la verdad es que las portadas que están saliendo esta semana y las anteriores son espeluznantes realmente la ley de memoria democrática solamente planteaba el reconocimiento de las nacionalizaciones para los descendientes de los exiliados políticos es decir los que tuvieron que salir de España como consecuencia de la guerra civil que realmente no fueron muy numerosos pues bien la directora general de fe pública y seguridad jurídica que además es la hermana del alcalde de Valladolid de los puentes de toda la vida pues ella ha desarrollado una instrucción que desarrollaba esa ley y ampliando ella de motu propio digamos la posibilidad de obtener la nacionalización a todos los descendientes que salieron de España hasta los años 50 y por motivos económicos es decir una instrucción que es una norma inferior desarrolla la ley que es una norma superior pero la desborda entonces que lo que ha sucedido pues que realmente esa instrucción es nula de pleno derecho porque de alguna forma contraviene lo dispuesto por la ley amplía arbitrariamente y ya veremos si en el ámbito penal ese marco que establece la ley y claro los juristas están señalando que lógicamente esa instrucción pues puede adolecer en el futuro de esa nulidad de pleno derecho y las nacionalizaciones que se están dando de carácter masivo por ser declaradas nulas de pleno derecho lo cual sería un completo dislate y es que hay más omitieron el juramento a la constitución y la obediencia al rey que establece para los que obtienen la nacionalidad lo cual pues eso denota el perfil republicano que tenemos y luego también les obligaban a los descendientes que optaban esa nacionalidad y oye y en ese sentido hay que decirlo que yo particularmente y en la asociación en la cual yo ejerzo la portavocía somos prohispanistas y entendemos que esa nacionalización se tiene que aplicar para todos los que de alguna forma tengan sangre española que en definitiva desde hace hace dos siglos éramos todos es decir tenemos una visión aperturista e integradora lo que no podemos permitir es que por ejemplo ahora se haga un coladero y además a estas personas que están optando a ella en base a la instrucción como digo por motivos económicos lo que se llama el exilio económico ahora les han estado exigiendo que firmaran declaraciones donde ellos reconocían que sus abuelos mis abuelos eran frente populistas eran comunistas eran socialistas o sea es una chapuza totalmente los comunistas de alguna forma están escandalizados o sea realmente el nivel de capacidad legislativa la calidad legislativa de este gobierno es absolutamente subterráneo pues voy a seguir preguntándote sobre la calidad legislativa de tu querido gobierno y te voy a preguntar sobre la ley trans que dice que bueno ya se ha aprobado la modificación genital de niños de 12 a 16 años en base a su madurez Guillermo ¿cómo es posible que se permita cambiar de sexualidad a un niño con 12 años o 16 años que no saben ni a dónde están que no saben ni lo que quieren y además sobre todo que es un acto que es irreversible por ejemplo un niño que se le corta sus genitales ya no va a volver a tener genitales es que esto que se esté castando y se estén cortando miembros o partes del cuerpo para dar gusto a una parte del gobierno y además utilizando menores yo creo que esto es el principio del fin ¿no? Bueno efectivamente eso demuestra pues que los españoles no somos sujetos de derechos somos objeto de capricho de la clase política porque lo que está sucediendo con estos menores es verdaderamente aberrante pero en España desde que se aprobó la ley del aborto de la interrupción del embarazo se legalizó el genocidio infantil y eso luego lo han consolidado gobiernos de derechas o sea que realmente luego hablaremos quiero vamos a la ley de ley trans porque luego hablaremos del aborto exacto entonces es una concatenación digamos de falta de respeto hacia los menores de edad ya sean nacituros o ya nacidos ¿no? entonces realmente es de alguna forma lo que al final yo cuando reflexiono sobre estas particulares lo que la conclusión que saco es que el estado o el gobierno de turno lo que se dedica sistemáticamente es hacerle la guerra a su propia nación lo que pasa en las guerras ya no consiste en las guerras internas que subimos ya no es a base de bombazos o de checas no, no ahora es directamente llevando al interior de la persona en este caso a los menores pues acabar con sus vidas como se acaban con las vidas de los nacituros es decir de los que van a nacer tenemos un gobierno el gobierno de Pedro Sánchez que le ha decado la guerra a su pueblo entonces tenemos que actuar en consecuencia y tomar ese tipo de medidas que obliguen a que salga inmediatamente porque lo que está haciendo este hombre es aniquilar generaciones enteras como el aborto en España ha supuesto la finalización traumática de millones de vidas entonces bueno hay que hablar ya en estos términos sobre todo para que esa derecha blandiblue y esa jerarquía eclesiástica que no se sabe dónde está ni tampoco se la espera tome conciencia de la situación en la que vivimos que es una declaración de guerra Guillermo quiero ponerte las declaraciones del señor Fijo respecto al aborto para que tú me las comentes vamos a verlas vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad absolutamente incondicionalmente y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la legislación en nuestro país esta es nuestra posición la he dicho de una forma clara y de una forma real y contundente no voy a cambiar de opinión porque entenderán ustedes que esta es la opinión que tengo y como esta es la opinión que tengo y lo he referido varias veces le vuelvo a reiterar que en la interrupción voluntaria del embarazo confluyen cuestiones éticas morales filosóficas religiosas de conciencia y me parece que cuando confluyen este tipo de cuestiones sería bueno buscar acuerdos buscar consensos no criticar a nadie sino respetar las opiniones de los demás nosotros no estamos de acuerdo en el aborto en menores sin consentimiento de los padres no estamos de acuerdo en como el gobierno regula la objeción de conciencia de los médicos que nos parece que es un derecho de los médicos y no estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del humano por lo tanto el aborto es una actuación una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación no considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la convención de derechos humanos bueno primero de todo ¿en qué pinta el hombre en todo este proceso de la fecundación? esa es la primera pregunta porque dice que es un derecho de la mujer algo tendrá que tener es decir el hombre y segundo dice que lógicamente no es un derecho fundamental sería bueno y que está de acuerdo con el aborto siempre de acuerdo a la legislación vigente y que no van a coccionar a ninguna mujer para que cambie de postura a la hora de abortar ¿qué opina usted? bueno vamos es que la verdad lo primero que había que decirle al señor Fijo es que el recurso de inconstitucionalidad lo presentó el PP en su momento y ahora el tribunal constitucional en manos de quien está que es de la izquierda radical y violenta pues le ha quitado la razón y llega ahora el señor Fijo y se apunta al tanto diciendo que bueno que les parece estupendo ¿no? vamos a ver la derecha liberal la derecha liberal siempre han sido en España desde la violencia popular los mamporreros de la izquierda han consolidado sus leyes no hay ninguna diferencia ideológica ni siquiera política es de matices pues un poquito más aseada que la izquierda o quizá a lo mejor un poquito más educada no mucho más entonces a quien ha primero insultado el señor Fijo ha sido a sus propios votantes a su base electoral que es esencialmente antiabortista lo que pasa es que ese partido desprecia su base y desprecia pues a la vida humana como estamos viendo entonces se ponen de perfil y se ponen equidistantes se ponen estupendos cuando ya estamos viendo en Estados Unidos con esa reciente sentencia de la Corte Suprema como eso ha dicho que no es un derecho constitucional en Estados Unidos y ahora cada estado legisla oye y los estados republicanos vamos a decir más contundentes lógicamente están aplicando políticas restrictivas pues del latido del niño el hacer lógicamente una serie de medidas que permitan que la mujer pues reflexione y revoque esa decisión y poniendo límites y poniendo cotos entonces el Partido Popular nos habla de la legislación pero que la legislación lo que dice el gobierno de turno en cada momento eso es absolutamente arbitrario y sobre todo traición a sus bases y para para qué para ganar un titular y conseguir ningún voto porque la izquierda odia al Partido Popular y parte de la a sus antiguos votantes también lo lo odian por esa traición y esa cobardía innata cuando en estas cuestiones de la vida hay que tener una posición yo creo bastante más honesta y valerosa porque que vemos en sus palabras titubeo y cobardía y posicionamiento electoralista así que se lo fijó no nos gusta Sánchez pero es que usted lo va a tener muy mal para llegar a ocupar su lugar porque va a seguir aplicando la misma política entonces entre lo malo de un color y lo malo de otro pues no sé a lo mejor hay que explorar otras vías y votar a tus partidos más vehementes contra el aborto pues don Guillermo Rocafort muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo reciba un fuerte abrazo fuerte abrazo amigo y amigo vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia pánico en el gobierno ante la visita de los hombres de negro para investigar los fondos europeos a ver si nos ponen la noticia ahí la tenemos ahí lo tenemos dice lo siguiente dice el gobierno de Pedro Sánchez vive horas de terror ante la llegada de la misión del parlamento europeo los hombres de negro el próximo lunes que va a investigar el reparto de los fondos europeos en España la investigación de la oficina europea antifraude y las dudas del tribunal de cuentas se suban a las críticas del propio europarlamento y estrechan el cerco al ejecutivo inicialmente desde Moncloa se negaba que hubiera ningún tipo de temor pero según pasaban los días y surgían nuevas noticias desde Bruselas han ido virando y ahora admiten que hay inquietud y malestar explica una fuente conocedora de la situación como informó en su momento hoy diario Sánchez ha intentado evitar que sus ministros tengan que ser interrogados y hacerse la foto por esta misión comunitaria y envía en su lugar segundos o terceros niveles pero al final ha tenido que tragar así Nadia Calviño María Jesús Montero José Luis Escrivá y Reyes Maroto tendrán que pasar el mal rato de contestar a las preguntas de los europarlamentarios por su parte Escrivá sigue sin remitir a Bruselas la reforma de las pensiones que debía haber cerrado antes del fin del 2022 además la delegación encabezada por la alemana Mónica Holmeyer presidente de la comisión de control presupuestario del parlamento europeo se entrevistará con Mercedes Cabello secretaria general de fondos europeos Jorge Fabra director general del plan de recuperación y Jorge Castejón director de coordinación de la oficina antifraude las alarmas sobre posibles irregularidades en el reparto de los fondos europeos saltaron en octubre cuando la comisión europea advirtió de que podían congelar nuevas entregas de dinero por la falta de mecanismo de control del gobierno español rápidamente dio marcha atrás en esta amenaza pero posteriormente ha vuelto a lanzar un mensaje de advertencia ante la negativa de Pedro Sánchez a cometer las reformas de las pensiones prometidas para 2022 la tensión escaló todavía más cuando la citada Jorge Meyer criticó duramente la opacidad del gobierno español en el reparto y anunció la visita a nuestro país de una misión de eurodiputados para el próximo 20 de febrero no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España ni idea de cómo lo gasta esto no es presentable esto no es aceptable esto dijo en su momento la señora Jorge Meyer ahí la tenemos amigos cómo es posible cómo es posible amigos que hayamos pasado una pandemia que se haya cerrado ilegalmente España durante más de dos años primero dos meses que se derrotó totalmente pero luego se han tomado medidas restrictivas y limitación de las libertades fundamentales que el tribunal constitucional ha dicho que es ilegal pero bueno se pasa la pandemia Europa dice vamos a ayudar a España sale el tarao de la Moncloa y los chiquilicuatres de Palmero se acuerdan cuando llegó de los recibir los fondos europeos cómo le aplaudían y ahora resulta que no sabemos dónde están los fondos europeos no sabemos en qué se han gastado los fondos europeos si se lo han gastado si no se lo han gastado si se lo han quedado si se lo han dejado de quedar y mientras tanto esos fondos europeos que tenían que revertir toda la gente del tejido empresarial para poderse recuperar de ese trauma que fue la pandemia pues no van a ir a quien lo necesita y al parecer están yendo a quien no lo necesita sino porque Calviño Escribá Sánchez y Montero no dan las explicaciones oportunas porque Europa ahora mismo no sabe qué está pasando con los fondos europeos y atención que lo peor de todo atención que lo peor de todo que es que dicen que es que no saben dónde está gastado este dinero y lo malo es que Europa se pensará dar el resto de los fondos cómo es posible qué miseria moral de gobierno cómo es posible que se pongan a hacer tejemanejes con el dinero que piden a gritos los empresarios y los españoles ante una situación de crisis total que se ha vivido y que se sigue viviendo pero aquí da lo mismo aquí da lo mismo mañana sale Sánchez en el parlamento dice cuatro bobadas nos insulta a los españoles y todo vale como que está diciendo que los precios están bajando cuando en el último mes han vuelto a subir los precios esta es la España de estos chiquilicuatres amigos y vamos a seguir porque miren la siguiente noticia una mentira de Neutrola provoca la entrada y registro en el domicilio de juez presencia dice la unidad de la guardia civil que ha solicitado el mandamiento al juzgado es la misma que acusó por error a las hijas de juez presencia de tres y siete años de edad de ser las cabecillas de una peligrosa organización criminal el escrito por el que la guardia civil solicita la entrada y registro en el domicilio de juez presencia se basa exclusivamente en la información aportada por el medio de comunicación neutral.es en relación a la información bancaria unida a otra denuncia en la que es la propia entidad bancaria la que certificaría la falsedad de los documentos sin embargo no es verdad que neutral.es haya aportado ningún certificado bancario sobre la falsedad de la información bancaria proporcionada por el buzón de denuncia de acudar o por lo menos ese presunto certificado no ha sido aportado a la causa en el informe de la OCU ni siquiera se especifica a qué información bancaria ni a qué denuncia se está refiriendo la unidad de la guardia civil que ha solicitado el mandamiento al juzgado es la misma que acusó por error a las hijas de juez presencia de tres y siete años de edad de ser cabecillas de una peligrosa organización criminal a ver yo lo voy a repetir si el juez presencia está cometiendo delitos que pague ante la justicia pero que en base de una información como la de neutral se le cuse a una niña de tres y siete años que ser las cabecillas de una organización criminal me parece un insulto a la inteligencia y sobre todo cuando tenemos el caso azul tenemos lo de los fondos europeos que no sabemos dónde están tenemos tantos y tantos casos que no se investigan o que se investigan a medias por falta de medios creo que ya está bien vayamos a por los grandes casos de corrupción que los tenemos y que están ahí son palpables y por supuesto y por supuesto que acabe esta cacería porque creo que es una auténtica cacería y que bueno si verdaderamente es culpable que vayan a poner con todo el peso a la ley pero de momento no hay pruebas contundentes que demuestren lo contrario recordemos uno es inocente hasta que no se demuestra lo contrario vamos a seguir amigos les voy a no les he puesto antes a ver si los compañeros les voy a poner el vídeo 6 para que lo vayan preparando porque cuando ustedes escuchan al Partido Socialista y a Podemos que ellos van a poner un escudo social hay que recordar lo que es para los socialistas el escudo social quiero ver enseñarles a todos ustedes y véanos todos ustedes lo que es el escudo social del comunismo a dos ancianos en Cuba a dos ancianos en Cuba pegándose por una bolsa de basura este es el escudo social del socialismo real y del comunismo es bien editado es bien editado es bien editado esto es aquí más en Cuba más en Cuba el escudo social quien espere algo del socialismo del comunismo miren miren el escudo social el escudo social y esto dentro de poco lo vemos con Pedro Sánchez ¿por qué? porque ahora mismo le están lanzando millones y misiones que es increíble a España pero amigos cuando dejen de sostener a España de la forma artificial que se está sosteniendo pues recibiremos el escudo social que siempre traen los socialistas y los comunistas ¿saben cuál es? tiempos de hambre y piojos y nos pelearemos por una bolsa de basura como se pelean en Cuba vamos a continuar porque atención quiero quiero poner un vídeo de dos elementos analfabetas analfabetas por naturaleza analfabetas o sectarias o resentidas sociales más bien analfabetas porque yo creo que no tienen ni idea de nada y vean en un programa de radio de televisión no sé exactamente muy bien porque no la sigo pero miren ustedes las aberraciones que decían sobre España y cómo estas dos membrillas insultaban a todos los españoles y al digamos al momento histórico más importante de la historia de España escúchenlas bueno oficialmente se está celebrando el descubrimiento y digo comillas porque había unas personas ya residiendo augustísimo en América pero claro llegó un señor llamado Cristóbal Colón con un montón de salvajes extremeños a violar a todo el mundo y a pegarles la gripe y a robarles el oro y a poner y ver una playa bonita y decir esto ¿cómo se llama? Trujillo, Trujillo, Trujillo Guadalajara Valladolid Valladolid venga tomar por culo todo Valladolid el encuentro de los mundos lo han llamado hay que tener unos cojones el encuentro involuntario me imagino el encuentro involuntario claro es que no entendéis el consentimiento aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus putas movidas cuando llegó este hombre en fin que puedes celebrar este día llamándolo de otra forma ¿sabes a lo que me refiero? o sea en plan de día de los cojonazos gigantes punto com o lo que sea ¿sabes? día del exterminio de los pueblos originarios día de la resistencia indígena podemos celebrar ese día hablando del día de las imbéciles que dicen imbecilidades por ejemplo porque decir ¿qué es lo que llegaron ahí los españoles que mataron que violaron y ahí estaban estaban tranquilamente los pueblos mesoamericanos estaban tranquilamente los aztecas esclavizando haciendo sacrificios humanos comiéndose a los vecinos estaban tranquilamente los incas imponiendo el comunismo teniendo a todos casi en un estado de esclavitud llevándose el 70% de lo que tenían y además matando a diestro y siniestro estaban tranquilamente los caciques ahí de los pueblos que cogían a sus hijos bastardos de tres años y se los comían estaban tranquilamente tirando a niños de tres años a cenotes estaban tranquilamente matando y asesinando en una orgía de terror que no se ha visto a la historia y claro que es el encuentro de dos mundos y la llevada de una civilización porque cuando llega a los españoles con sus errores con sus cosas buenas o malas llevaron una civilización y crearon la civilización hispánica que es la más importante de la historia universal junto a la civilización que montaron los romanos pero hay imbéciles hay retrasados y luego hay personajes o personajillos que a lo mejor están protegidos por la ley por la nueva ley de las bestias que ha hecho el gobierno de Podemos ya está bien de decir sandeces ya está bien ¿por qué? ¿qué es lo que queda en América de todo eso? pues queda la unión de todos los pueblos de Hispanoamérica la unión por una misma cultura por una misma lengua por una misma civilización ¿qué tiene que ver la América actual con esos salvajes que se comían los unos a los otros simplemente por acabar con el canibalismo que hicieron cuando llegaron los españoles acabaron con el canibalismo simplemente por eso nos tienen que dar las gracias y ya está bien de sandeces y de imbecilidades que no hubo ningún genocidio que no hubo violaciones masivas como están hablando yo no conozco todavía a un señor que viole a una persona y luego posteriormente se case con ella y dé los apellidos a sus hijos a lo mejor a lo mejor ellos conocen muchos violadores y les gustan los violadores y por eso los sacan a la calle y no hubo ningún genocidio pero eso solo tienen que ver ustedes donde estuvo España hay mestizaje indígena donde no estuvo España desaparecieron porque la civilización hispánica o lo que hizo España fue un imperio creador y no fue un imperio depredador como otros y si hay un lastre en Hispanoamérica ese es el marxismo que vosotros representáis el marxismo que ha llevado a la pobreza y a la esclavitud a casi todos los países de Hispanoamérica vamos a seguir amigos vamos a seguir porque quiero hablarles también de memoria histórica y hablarles de la monja Sor Apolonia la monja catalana vetificada por Benedicto XVI que fue descuartizada durante la guerra civil quiero que escuchen a este político y la lección de memoria histórica que da a todos los sacamantecas a todos estos sacamantecas del Frente Popular a todos estos sacamantecas que quieren manipular la historia y presentarnos al marxismo que es responsable de más de 120 millones de muertos como un ejemplo de democracia y al resto como los malos malísimos mira lo que hacían los sacamantecas del Frente Popular a esta monja y a muchísimos más religiosos y a muchísimas personas que no fueron religiosos escuchen y mire señor Amadaula hoy ha venido usted a contarnos su memoria yo le voy a contar otra la que siempre me contaron en casa sobre la que ustedes practican en vez de la memoria histórica la amnesia histórica y le voy a contar el caso de Apolonia Lizarraga víctima de la persecución religiosa que se produjo en España desde la proclamación de la segunda república Apolonia Lizarraga fue la superior general de las Carmelitas en el convento de las Carmelitas de la Caridad de Vic en septiembre del 36 fue detenida por milicianos del PUM y encarcelada en la Checa de San Elías en Barcelona una de las mayores vergüenzas de la historia de Cataluña que se encontraba bajo el control de la CNT y que dirigía un criminal impune al que llamaban el jorobado la tarde del 8 de septiembre de 1936 la madre Apolonia fue llevada al patio central de la Checa desnudada y tras negarse a postatar de su fe como le exigían sus carceleros fue atada de muñecas y tobillos y colgada viva de un gancho de carnicería de la pared a continuación la cerraron viva y sus restos mortales fueron echados de comer a los cerdos cerdos que más tarde eran sacrificados para la elaboración de embutidos que se vendían con el cínico nombre de chorizo de monja pues bien para la madre Apolonia y para las más de 8.352 víctimas asesinadas bajo el gobierno de Lluís Companys no hay memoria no hay memoria ni cuerpo ni fosa ni dignidad porque ustedes se la han arrebatado terriblemente es increíble amigos como se manipula la historia lo hemos visto con dos analfabetas mentales pero lo vemos como los políticos de izquierda pues manipulan la historia imponiendo leyes que si las criticas incluso puedes ir a la cárcel y como tapan todos sus crímenes para luego hacer o aumentar los de enfrente esa es la realidad que siempre estamos viendo es lo estrecho lo estrecho para los demás y lo ancho para ellos y vamos con estrecho y ancho porque amigos qué vergüenza qué vergüenza lo del Fútbol Club Barcelona la verdad que es que el mundo a rojo tiene que hablar claramente de este escándalo del Fútbol Club Barcelona mire lo que dice la siguiente noticia el Barcelona pagó 1,4 millones a uno de los jefes de arbitraje español por asesoramiento verbal dice que la fiscalía de Barcelona investiga por corrupción entre particulares a Dasnit 95SL una empresa de José María Enrique Negreira es árbitro y vicepresidente del comité técnico de árbitros entre 1994 y 2018 la investigación se destapó al comprobar cómo el Fútbol Club Barcelona pagó 1,4 millones de euros a la empresa de Negreira entre los años 2016 y 2018 de acuerdo con la información que ha destapado el programa de la cadera SER el escándalo podría ser mayor al asegurar José María Bertomau que los informes de asesoramiento arbitral sobre cómo debían comportarse ante los distintos árbitros asignados y en los que el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra ya existían al menos desde el 2003 cuando él llegó al club algo que ha confirmado también Sandro Rosel Bartomeu puso fin a los pagos arbitrales en el 2018 por una política de recorte de gastos 15 años de servicio al conjunto azugurana mientras sostentan el cargo del vicepresidente del comité técnico de árbitros es un evidente y reiterado y en la segundo conflicto de intereses amigos ¿se acuerdan ustedes cómo se tiraron a Barcelona dos años dos años sin pintarle un penalti? ¿se acuerda lo que decía Moiriño? tengo ganas de jugar un partido con el FC Barcelona y que termine con 12 jugadores ¿se acuerdan lo que pasó en Stamford Bridge? el robo de partido o se acuerdan por ejemplo lo que pasó con el PSG? lo cierto que es que se estaba hablando muchísimo se hablaba del Villarato pero es verdad es que ahora se empieza a hablar del Villarato porque voy a seguir leyendo noticias miren lo que dice la siguiente noticia Hacienda asegura que el Barça bueno pagó el número de los hábitos para que no tomara decisiones en su contra estos pagos habrían sido realizados en concepto de asesoramiento técnico de forma verbal pero el informe elaborado por la agencia tributaria deja una frase demoledora que podría tener consecuencias dramáticas para el Barcelona según ha manifestado señor Enrique Negreira a la inspección el FC Barcelona le pagaba a través de DASN 95SL por asesoramiento técnico pues el FC Barcelona quería asegurarse de que no se tomara decisiones arbitrales en su contra es decir que todo fuera neutral este es el párrafo textual que aparece en el informe de la agencia tributaria se constata que estos pagos dejan de producirse coincidiendo con el momento en el que el señor Enrique Negreira deja su cargo en el comité técnico arbitral resume el expediente de Hacienda atención amigos atención es que esto es de Aurora Boreal dice se le pagaba porque querían que fuera neutral por asesoramiento técnico porque cuando sale de su cargo ya no se le paga es evidente blanco y en botella es que a ustedes les van a dar un millón y medio de euros por asesoramiento arbitral bueno es que es es que es de de chiste y esto es como el fútbol español que por cierto Tebas es un personaje siniestro que dice que no va a hacer nada cuando el fútbol español está herido de muerte ante la manipulación que se ha hecho ante la prostitución que se ha hecho de esta liga de esos que siempre se están quejando diciendo sandeces y mentiras cuando son los mayores beneficiados amigos y ya está bien y ya está bien de aquí el que más llora es el que más mama no se acabó si son unos corruptos pues lógicamente que paguen las consecuencias porque la liga el deporte no puede estar en manos de personajes siniestros y de personas que pagan de forma fraudulenta o presuntamente de forma fraudulenta para prostituir la liga mira lo que dice el código disciplinario de la federación que obligaría al Barcelona a descender a segunda por sus dádivas a los árbitros según el código disciplinario de la federación española de fútbol el club presidido por Juan Laporta podría sufrir un descenso administrativo si se demostraran estos hechos ahora judicializados en el primer epígrafe del artículo 77 se establece que los clubes que con dávidas presentes ofrecimientos o promesas a los árbitros obtuvieran o intentaran obtener una actuación parcial y quienes los aceptaren o recibieran serán sancionados como autores de una infracción muy grave con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años el paralelismo con el Moguigate que terminó con el descenso administrativo de la Juventus en 2006 es evidente los turineses fueron desposeídos de dos ligas italianas y relegados a segunda división después de que se demostrase que influían en las destinaciones habitales consiguiendo que colegiados favorables le dirigieran su encuentro Enrique Negreira mano derecha del presidente de la CTA durante un cuarto de siglo Victoriano Sánchez Tarmiño podría ser sospechoso de este comportamiento pues blanco y en botella o sea si se aplica la ley amigos si se aplica la ley el Barcelona tendría que pagar porque tendríamos vamos no sé si tienen un vídeo vamos a poner un ejemplo cómo arbitraba los árbitros a favor del Barcelona vamos a poner un vídeo a ver si no tienen los compañeros a ver si no lo pueden ver a lo mejor los amigos de Youtube no lo pueden ver mire como pitaban penalti esto es una vergüenza esto es un escándalo mire 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 qué pedazo de penalti eso lo pintaron penalti amigos para que ustedes vean miren vamos a continuar el escándalo a favor del Barça durante la época de los pagos al vicepresidente de los árbitros vamos a ponerle pues ejemplos el famoso penalti de Jordi Alba el 21 de mayo de 2017 Barcelona y Eibar se citaban en la última jornada de liga y el conjunto azugurana perdía 1-2 en el canno cuando Jordi Alba acabó en el suelo sin recibir ningún contacto por parte de algún defensor rival ahí lo tenemos otro la falta de Suárez el 7 de mayo de 2018 se celebró el clásico la jornada 36 en el conno pese a que el campeonato doméstico ya estaba ganado por el conjunto azugurana desde hacía varias fechas se produjo uno de los mayores escándalos que se recuerdan con el partido empatado 1-1 Barán y Luis Suárez disputaban un balón y el uruguayo realizó una falta clara sobre el francés que Hernández Hernández no pitó pese a llevarse el pito a la boca falta de Suárez falta de Suárez le dijo su cuarto árbitro pero no lo pitaron vamos a seguir más el piscinazo de Neymar justificado o actuación ante el Sporting también podemos hablar de los penaltis de Macherano el 3 de diciembre de 2016 el clásico ante el Real Madrid el colegiado del encuentro Clos Gómez no pitó dos penaltis clarísimos de Macherano uno sobre Lucas Vázquez donde el arrolló dentro del área y otro un agarrón sobre Cristiano Ronaldo no obstante ninguna de las dos acciones fue considerada como falta para el árbitro el choque acabó en tablas 1-1 bueno el derbi catalán también sucedió pero claro es evidente que pueden decir bueno esto es algo subjetivo pero es que este señor el señor Negreira ya tenía fama de atacar a Madrid cuando era árbitro les voy a poner un ejemplo el Negreira protagonizó algunos encontronazos polémicos en Real Madrid primero llegó en el año 81 sabio sabido defensa blanco fue expulsado en la derrota por 3-1 en la tocha de la jornada 27 de la temporada 80-81 un partido que resultó vital para el equipo de unos tierras que se hizo luego con la liga otro ejemplo es en el año 80 también expulsó al del bosque por doble amarilla en el 72 cuando el Madrid ganaba a la Real por 1-0 resultado con el que acabó el partido otro jugador blanco Juanito fue expulsado por Negreira en 1982 en la ida de la supercopa cuando el resultado era 0-0 finalmente el Madrid acabaría ganando el partido con un gol de Mengo bueno hubo polémica también en la final en la vuelta de la semifinal de la copa de 1984 cuando el colegiado catalán con 0-1 en el marcador a favor del Real Madrid expulsó con roja directa a San José bueno este tipo amigos este tipo este tipo la corrupción le acechan y el Barcelona amigos tiene que ser investigado porque tan culpable es el corrupto tan culpable es el corrupto como el que se deja corromper y el señor Tebas que se vaya a su casa si no quiere investigar esto porque esto es un escándalo que prostituye el deporte y el deporte tiene que ser un ejemplo para todos y sobre todo para los españoles y miren los que compraban árbitros miren los que compraban árbitros los que daban que se dice que incluso recibía dinero desde el año 2003 y que ya va por los 7 millones de euros que este hombre ha recibido que escándalo que tendría que llevar al FC Barcelona a los infiernos de la segunda división pero amigos nos vamos a ir a publicidad y yo para mientras el Barcelona los mandan a los infiernos yo les digo que hagan un viaje al paraíso a uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol que se los recomiendo con unos spas increíbles con unas vistas increíbles con una atención increíble estamos hablando de Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un asis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semanas de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Spas el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Dorometo Ceteno viene José Antonio Vera y viene el señor Dan Mao y de qué vamos a hablar amigos al parecer hay ya acuerdo hay quorum entre tamames y vos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si se va nadie se lo va a contar bueno no se vayan